Música Nos están agarrando de resumidero a lo que es Juanacatlán y el Salto Y encontrar esto pues si es una tristeza, que ya no tengamos turismo, que ya ni nosotros mismos toleremos el estar aquí Realmente aquí hay mucha contaminación y estamos viendo que no nada más en el Salto, esto está afectando a todo Música Primero la política ambiental no puede seguir siendo un tema de segundo nivel en la agenda del gobierno Necesitamos construir una visión preventiva en materia ambiental y no solo correctiva En Jalisco y en México tenemos buenas leyes y programas de protección ambiental Pero como en muchos otros temas se han convertido en letra muerta Tenemos una relación de coche por cada habitante de 2.9 que es la más alta del país Incluso por encima de la Ciudad de México, 90% de la contaminación atmosférica es generada por el transporte público No más para entender el tamaño del problema el 50% de los días estamos fuera de la norma ambiental por las emisiones de contaminantes Generamos diariamente 6.993 toneladas de basura En Jalisco se presenta, nada más para entender la magnitud del problema, el 20% de la deforestación y destrucción de bosques y selvas de todo el país ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué proponemos? Me comprometí ya hace unos días en el municipio de Ojuelos a crear el Instituto de Energías Alternativas Para la investigación y análisis y diseño de programas que permitan impulsar la infraestructura para la generación de energías limpias Particularmente queremos impulsar la construcción de plantas de energía solar Mediante un esquema de asociación público-privada para aprovechar la condición geográfica de Jalisco Uno de los estados con mayor insolación anual en todo el país Tenemos que hacer de la energía solar una forma de dar abasto a las demandas de energía de nuestro estado Vamos a diseñar, como lo hicimos en Tlajumulco Y a aplicar un programa intensivo para el uso de calentadores solares en viviendas y negocios Y un plan de estímulos y apoyos para las industrias locales que generen energías alternativas Vamos a hacer del reciclado una cadena productiva Tal cual, para que Jalisco se convierta en líder nacional en esta industria Teniendo como propósito lograr el reciclaje en un periodo, yo estimo, de dos años Del 20% de los residuos sólidos que generamos en el estado Me comprometo en este mismo tema a que todas las compras de papelería del gobierno del estado Serán de materiales reciclados producidos por industrias locales Vamos a hacer una revisión minuciosa de todos los rellenos sanitarios del estado Para que cumplan con las normas Y si no lo hacen, compensen los daños ocasionados a las poblaciones Habrá cero tolerancia con los rellenos sanitarios que no están en condiciones técnicas adecuadas Para proteger al bosque de la primavera Vamos a convertirlo en bosque nacional de propiedad pública Vamos a comprar el bosque de la primavera Lo haremos destinando recursos públicos Pero también invitando a los jaliscienses a hacer una gran colecta estatal Necesitamos que los jaliscienses se sientan dueños del bosque Vamos a hacer una venta simbólica de bonos Para que se pueda financiar todo el proceso que se va a seguir Con la figura jurídica de expropiación para poder comprar el bosque Y convertirlo en un bosque público, 100% de los jaliscienses Lo vamos a poner en estos términos Para el río Santiago Vigilancia estricta de las descargas de aguas residuales De las industrias que están contaminando Pero lo vamos a hacer con un criterio distinto al que ha habido hasta ahora Cero tolerancia Empresa que contamine Empresa que vamos a hacer todo lo necesario para cerrarla Sin distinguos Sin paciencia Sin segundas oportunidades Se acabó la tolerancia Ese es el compromiso que vamos a hacer con los candidatos a presidientos municipales No puede haber No puede haber una empresa que siga contaminando el río Santiago Y que siga recibiendo solamente apercibimientos de la autoridad Tenemos la ventaja Lo digo con claridad De haber predicado con el ejemplo De tener autoridad moral Para hablar de compromisos con el medio ambiente Con las acciones que hicimos Para la conservación Perdón, para el saneamiento De la cuenca del hogado Toda la inversión que se hizo En la red de colectores Para evitar Que las aguas residuales de Tlajumulco Corrieran a cielo abierto Con la inversión que hicimos Para el saneamiento de Cajititlán El compromiso que tenemos va en serio Nosotros estamos Construyendo una agenda de gobierno Porque queremos gobernar Jalisco No solamente Ganar la elección del primero de julio Muchas gracias por ver el tiempo Enrique Alfaro Gobernador de Jalisco Partido Movimiento Ciudadano